chicos estamos ya en el lado sur de la laguna de yambo bueno de lo malo que hay un poco de basura de lo lindo que el paisaje es hermoso como ustedes pueden ver ahí arriba tenemos que subir y para irnos para la arista todo para salir de acá y tenemos botecitos estamos disfrutando del paisaje con los amigos hola chicos hola chicos dios le pague que rico que eres vegetariana no pero soy frutera que rico gracias no soy vegetariana ve como disfrutan ve muy bien me parece muy bien ya miren como disfruta a ver siga saltando siga saltando muy bien le muy bien muy bien muchachitos ve igualito igualito vos igualito dale un beso no le asustarás ve como disfruta ve como disfruta muy bien si cambio por un cebichocho ya muy bien dos dólares con cebichocho o salchipapa ya cambio un beso y se y com las a a a a Gracias.